Guatevisión presenta Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a un show con Tuti mire que es el más lindo el que hoy tengo ¿Por qué? Porque arranca la temporada navideña y nosotros queremos empezar de esta manera con colores, con sabores, con olores y todas esas cosas lindas, sentimientos, recuerdos que marcan esta época tan bonita, la Navidad Acompáñenos hoy un programa muy especial tocando su corazón, tocando su paladar y también su memoria Bienvenidos ¡Ven y ve! ¡Ven y ve! ¡Ven y ve! Una mesa bien servida, una mesa distribuida, es donde hay productos de vive Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre, muy sabroso y un montón de ricas cosas más Tenga usted feliz navidad, que la paz reine en su hogar Son deseos muy sinceros, en las fiestas de fin de año, que le da productos baby Hoy, hace 52 años, salió al aire por primera vez el jingle más icónico de Guatemala La canción navideña baby, que se ha convertido en un símbolo de la navidad para el guatemalteco Y cada 15 de noviembre marca el inicio de la temporada navideña en Guatemala El jingle nace de la idea y la convicción del fundador Eduardo Bustamante Que una buena canción navideña, repitiéndose todos los años, crearía una asociación positiva de la marca Con la alegría y los sentimientos de amor y unidad propios de la época más linda del año Y hoy, después de 52 años de invertir en su idea, de poner el jingle ininterrumpidamente Ya tres generaciones de guatemaltecos reconocen y asocian esta melodía con tantas bellas experiencias de la navidad guatemalteca Y ha sido esta marca precisamente la que nos ha traído no solamente grandes satisfacciones a nivel gastronómico Sino también buenos recuerdos Quiero compartir con ustedes en este bloque un poquito de historia, un poquito de anécdotas De buenos recuerdos, insisto, de un jingle que ha marcado la época navideña de Guatemala Desde hace más de 50 años, imagínense ustedes Al lado tengo a los responsables o a parte de los responsables de que esto haya llegado a nuestros oídos De que ha llegado a nuestros corazones y que siga llegando año con año hasta nuestros hogares Es la señora, la cantante, Anabela Portilla Bienvenida Anabela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Tuti Para mí es un privilegio y un regalo de Dios estar aquí contigo Para mí también, qué guapa, hermosa Muchas gracias, muy linda Gracias por estar con nosotros, un placer Y también quiero presentarles porque lo tuvimos que mandar a traer fuera de Guatemala Hace ya 30 años o un poquito más que salió, también artista, comunicador Ha estado metido en deportes, en locución, en conducción Igual que Anabela, es Aristides Paz Me da mucho gusto tenerte hoy aquí, bienvenido Aristides El gusto es mío, mi hermanita, por Dios Yo me siento re feliz de estar en este momento tan agradable, tan bonito Celebrando algo tan lindo, tan tradicional para todos Y sobre todo contigo, que eres una preciosa Ejemplo de buen artista guatemalteca Bueno, yo estoy aquí entre artistas, entre personas que yo estoy siguiendo sus pasos Además, y yo me siento muy honrada de hoy tenerlos aquí De poder platicar con todos ustedes De dar a conocer incluso a nuevas generaciones que ya escuchan el jingle Que lo identifican, además, desde hace varios años Y que también les hace sentir eso que a todos nos hace sentir Hablemos un poquito de la historia de este jingle Ya dije que tenías 14 años, ¿cuántos años tenías tú, Aristides? 25 25 25 añejos ¿Cómo empieza la historia de este jingle? Ah, pues es muy bonito, porque resulta que nosotros Nosotros pertenecíamos al grupo de cantores del grupo de publicidad y todo Del estudio de la radio mundial Ajá Y comenzamos haciendo las viñetas, o sea, las identificaciones de la radio mundial Radio emperador, radio variedades Y pues nosotros estamos ahí pendientes de que nos llamaran Siempre nos llamaban para hacer ya sea un comercial O sea, para hacer otras identificaciones Ajá En fin, estamos siempre dispuestos en cualquier momento para echar el grito al cielo Claro, y poder representar a través de la música y las voces también Ajá, así es ¿Cómo se grababan los jingles en ese entonces? Bueno, se grababan en grabador así, de los dos lados De carrete De carrete, sí, de carrete Y se pasaban a acetato para hacer los cortes comerciales Ajá En el acetato era un disco de 78 revoluciones Ajá Y había en los estudios de grabación también como hacer los acetatos Y ya, se iba para la cabina de las radios Entonces estábamos, como dice Aristides, siempre nos manteníamos ahí Teníamos como que la alegría de estar con el deseo de hacer algo Siempre comunicando, cantando, hablando Y nos llamaban según el comercial o el producto Claro Que llegara para hacerse Y en ese entonces, pues estábamos en el lugar que Dios quiso En el momento que Dios quiso Sí Anabella, tenés que decir aquí, tara, tara, tara Y Aristides, entonces vos decís aquí, vos cantás aquí Y el gran productor creativo, el conejo Mario Hernández Nuestro querido Mario Hernández Un tipazo, un tipazo Un gran productor guatemalteco, un gran talento que desafortunadamente se nos fue Que en paz descanse Pero que creaba una cantidad de comerciales muy lindos ¿Él fue el que hizo la melodía? Él fue, no, no, la melodía fue tomada de una pista de De un disco De un disco, de Bert Gendt De un disco navideño ¿Verdad? Un disco navideño Es que es muy linda Entonces, en ese entonces, eso se acostumbraba Se tomaban pistas de los discos que ya estaban hechos Y ya nosotros montábamos la voz La voz y sus arreglos Exacto Pero hay algo bonito, que Mario lo que hacía, que agarraba como pista Y él le ponía la música Agregaba y así Agregaba la música Para completar aquello Y que le cambiaba aquí Que le pongamos aquí Y nos ponía a cantar Y todo Mucha, cambiémosle aquí, cambiémosle ya Y así, así Hasta que se fue formando aquello Y lo más bonito Que cuando ya más o menos Él vio que estábamos listos Llegó, invitó al señor dueño De la compañía Don Guayito Don Guayito Gustavante Él estaba ya dando el visto bueno Y total es que Él salió encantado de ahí también Ahora pasa algo En ese momento, hace 52 años Estamos haciendo cuentas Ahora Era un comercial más Que se hacía por la época Para un producto más De los que se pasaban en la radio Después al año siguiente Y al año siguiente Se repite Y al año siguiente Se repite Y al año siguiente ¿Qué pasaba por ustedes? Cuando otra vez y otra vez Y por años y por años Empezó a seguir marcando La época navideña Este comercial Bueno Primero que Como estábamos empezando También nosotros Era emocionante Que nos llamaran Para hacer comerciales Sabes que cuando uno está Queriendo ser artista Queriendo ser cantante Locutor Te llaman para un trabajo Y dir ¡Hala! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegre! ¡Me toca otra vez! ¡Hala! Y volverlo a hacer Fue gran emoción Que nos volvieran a llamar Yo empezaba Porque yo empecé Dos meses antes En un concurso de aficionados Que patrocinaba Romendi Que hacía Romendi Rodolfo Mendía Y gané ese concurso de aficionados Y mi premio fue Una bolsa de B&B ¡Ah, de verdad! Salta inglesa Y ketchup Y ese fue el principio De mi carrera Ahí en el cine real En aquel entonces Era como una premonición De alguna forma Exacto Yo lo pensaba Ante noche Y decía que Fue como una premonición Porque nunca en ese entonces Nos imaginamos Que el comercial Fuera a trascender De esa manera Claro, pasó el primer año El segundo Y el tercero Y todo Y no fue tanto No era tanto Lo que se sentía Porque Primero nosotros Estábamos jóvenes Y luego pues Eran pocos los años Pero ya Mientras más Se fue añejando Entonces Y nosotros Pues igual Una emoción Más grande Un sentimiento especial Y por supuesto Ahora Los dos Oímos el comercial Y así Platicábamos ¿Verdad? Y es que Oímos el comercial Y A mí por ejemplo Se me salen las lágrimas Y los comentarios De las personas Es lo más lindo Que cuando eran chiquitos Porque han sido Cinco generaciones Claro, claro ¿Verdad? Entonces Ha sido un regalo de Dios No solamente Marcaron una marca Aunque valga la redundancia Sino han marcado vidas Momentos Sentimientos Dentro de esta Dentro de esta grabación Este proceso Que ahorita me lo contaron En tres minutos Y no fue en tres minutos Estoy segura ¿Qué anécdotas recuerdas tú Aristides? Del momento de grabación Además de Don Guayito Llegar y verlos ¿Qué otras cosas? ¿Cuántas veces se repitió? Cositas que en ese entonces sucedían Bueno, pues siempre Un comercial Siempre Como una grabación Por supuesto Necesita Que De perfeccionarlo En el camino Y que vamos a hacer aquí Que le vamos a cambiar aquí Que le vamos a poner Eso sucedió Precisamente Cuando Cuando comenzamos Nosotros con Anabelita Y Don Mario Ahí Mario Hernández El conejito Vino y nos decía No, muchachas Que cámbienle esto Que pongámosle mejor Le vamos a poner estas cosas Y total es que Había pues Entusiasmo En hacer Un comercial Atractivo Agradable Que todos los gozaran Y sobre todo Tratándose de un comercial Para la época navideña Habían muchos Pero no tan especiales Como este No, eso lo dice el tiempo No lo decimos nosotros Ni los productores Sino el tiempo La gente Y el corazón De cada uno Exacto Y eso que Nosotros tuvimos Es el privilegio De que fuimos escogidos Por Dios Porque realmente Como te decía Estábamos en el momento Exacto Como voceros De él Para llevar un mensaje De amor De paz A la familia Al núcleo De la familia Guatemalteca Entonces eso es más Que un privilegio Porque Que más Que eso Es lo que uno quiere De comunicador Y de artista ¿Verdad? Llevar Algo lindo A quien lo oye A quien lo mira Entonces para nosotros Fue algo Verdaderamente especial Hace muchos años En el colegio Me dieron el concepto Uno de muchos conceptos De arte Y decía Arte es lo que trasciende Y este es un ejemplo De eso Que ha trascendido Me voy a atrever A decir esto Hasta la marca Porque más allá De lo que uno escucha Uno no piensa Precisamente En el producto Sino piensa en la navidad Ya es como un ícono Que ha asociado una marca A un evento Tan bonito Tan sentido Con tantas emociones Sentimientos Que nos despierta De la tradición Exacto De la tradición Se juntaron muchas ideas Bonitas Bonitas ideas De para hacer algo Algo trascendental Algo bonito Algo diferente A otras cosas Ahí está el secreto Y realmente Lo hermoso Y digno de mencionar Es que Guayito Que fue Era el dueño De B&B Comenzando Él también Un poco Quiso que el comercial Cada año Se pusiera Se pusiera Él tuvo la visión Que el comercial Iba a trascender Porque fue su gusto De él No no era Seguramente Los comerciales cambian Se renuevan Pero él no Él decía No El mismo Y se ha vuelto Ese sello Para la familia Guatemala Para la mesa Guatemala Para la navidad Guatemala Anabella Aristides Gracias por estar hoy Con nosotros Un privilegio Tenerlos hoy aquí Reunirlos después De casi 30 años O más Disfrutar de sus anécdotas De su cariño Y por supuesto Disfrutar De que la navidad Ya está con nosotros Chau Chau